No sé, ya estamos aquí, son los mamos y yo, ya que todos también ya estaré aquí, ok ya voy a leer ¡Sin peligro! ¡Lentes! Tus putitas aquí, venga ¡Gracias! Y si estaré aquí para ver los papeles, ¿no? Bien, ahora quiero un pelá regreso a altar eso Oye, no se puede saltar desde allá arriba, ¿cómo vas a creer que van a reír ahí? ¡Ah, sí! Sé que va a ser imposible ¡Ay, manitos lentes! ¡Ah, bueno! Solo mamos y ya Ok, solo mamos, chicas ¡Ah! Una, dos y tres ¡Despierta! ¿De qué has caído? Lo sé ¡Despierta! ¡Oh, me han despertado, chicas! Lo sé, es que... No sé, ¿cómo sabré algo? Es que el gobernador nos quiere robar nuestra casa Espera, ¿cómo es posible? ¿Vas a ir a tu casa? Sí, tienes algunos libros que dice con como no permití Ya sabes ¡Ah, sí! Creo que tengo uno Es este A ver ¡Guau! A ver, miren ¡Ay, sí impresciten estas niñas! ¡Miren, niñas! No me gusta tanto esto Pueden dormir ahí ¡Ah, sí! Lo sé Ok, mira Aquí está el libro ¡Hay matrícula secreta de nuestra nueva casa! ¡Eso es imposible! ¡Solo hay que verlas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mira! Está en mucha oscuridad Me hagan sino las luces ¿No ves? Tienen que ver esto ¡Hay matrícula! ¡Hay matrícula aquí! ¡Vean! A ver ¿Qué matrícula? Tengo muchos sueños, chicas ¡Me han despertado! ¡Hay matrículas! A ver ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Ya vieron? Hay matrículas de nuestra nueva casa ¡Se quieren robar nuestra casa! Además, vi un montón de secretos Sobre el gobernador ¡Nos quieren robar! ¡Este roba todas las casas Que todos quieren comprarse! ¡Oh, sí, sí! ¡Y por eso aquí es más cómoda de nosotras! ¡Miren! ¡Nuermen aquí! ¡Sé que es muy temprano! ¡Miren! ¡Es demasiado de tarde! ¿No ven? ¡Ah, sí! ¡Ya veo! ¡Muy bien! ¡Hay que dormir, chicas! ¿Con qué trajes? ¡No tenemos! ¡Con los mismos trajes! ¡Van a estar incómodas! ¡Oh, miren! ¡Yo tengo el mío! ¡Miren! ¡Gracias por todo esto! ¡Miren! ¡Solo ya saben qué hacer! ¡Muy bien! ¡A dormir todos! ¡Sí! ¡Hace muy... ¡Sí! ¡Tenemos tantos sueños! ¡La siempre la... ¡Se durmió! ¡Muy bien! ¡Ya saben qué hacer! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ay, qué pasó! ¡Mira, te has dormido! ¡Ah! ¡Tengo tanto sueño! ¡Mamigo, ve a la cama! ¡Tengo tanto sueño! ¡Halia! ¡No, no! ¡Yo dormía! ¡Ay, sí puedo dormir! ¡Ay, me quitará el seguro! ¡A dormir! ¿A dónde dormimos? ¡No sé! ¡La embarazada siempre dorme! ¡Genial! ¡Todo! ¡Es todo la única! ¡Tenemos que dormir en las sillas! ¡Antes eran así! ¡Me quito los lentes! ¡No se desnice así! ¡Como todos! ¡Ok! ¡Como quieras! ¡A dormir! ¡Sí, seguro! ¡Solo experimentaré! ¡Y ya se desnice! ¡Ah! ¡Estamos durmiendo! ¡Ah! 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 ¿Y dónde es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bévelice! 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 ¡Despierte! ¡Bévelice! 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 ¡Separse! ¡Wow, qué bonita me veo, sí! ¡Oh, bueno! ¿Qué está con este vasito? Vale, te lo quedas, me lo queda este. Tú te quedas con el goro. ¡Oh! Nada más me veo. Vamos a ir a la casa pronto. ¡Sí, vamos! ¡Despierta, abuela! ¿Qué pasó? Nada, solo hay que irnos ahora. ¡Desesperada! ¡Vamos a irnos ya! ¡Con esto! ¡Y con esto! ¡Fírme la que siempre caga todo! ¡Ay, lo sé! ¡Vamos, solo vamos ahí ya!